Junto al área conmemorativa del Muro de Berlín y muy cerca del centro histórico de la capital alemana se encuentra Factory, un campus para empresas emergentes. Aquí trabajan empresarios jóvenes. En Factory creen que Berlín está hace tiempo a la altura de Londres. Londres se ha quedado fuera, así lo vemos desde Berlín. Naturalmente hubo competencia entre las ciudades, por ejemplo por la mayor representación del sector digital en Europa, pero eso nunca nos molestó. Al fin y al cabo la competencia anima el negocio. Pero desde el Brexit estamos convencidos de que Londres perderá su importancia como sede para startups en el sector digital. Pero aunque Berlín sea cada vez más interesante como sede tecnológica, la ciudad sigue muy por detrás de Londres. La agencia de fomento económico Berlín Patna acaba de inaugurar aquí una filial. Quiere convencer a fundadores y a jóvenes empresarios londinenses de las ventajas de la capital alemana. Talento, tecnología y tolerancia. La gente aquí es muy abierta y eso es precisamente lo que se necesita a la hora de fundar una nueva empresa. Creatividad. Esta ciudad tiene el espíritu y la energía. Tan solo la burocracia alemana sigue siendo un obstáculo, se lamentan empresarios de Reino Unido. Fundar una empresa en Berlín puede demorarse dos meses. En Londres son solo tres días. Las autoridades berlinesas afirman que a cambio la ciudad ofrece un futuro seguro. Es un hecho que el Brexit ha generado inseguridad, asegura Cornelia Isser, senadora de Economía de Berlín. Y la inseguridad es el mayor enemigo de los inversores. Por eso algunas empresas ya se plantean mudarse a algún lugar de la Unión Europea o incluso fuera. Deberían saber que Berlín es la mejor sede para invertir, añade. Para los jóvenes empresarios, Berlín seguirá siendo una opción de futuro. Gracias. 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 Gracias.